Después de una intensa y hasta exagerada toma militar este domingo en San Cristóbal, hoy el gobierno venezolano afirmó haber acabado con el toque de queda impuesto por el terrorismo en San Cristóbal. En su cuenta de Twitter, el jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, el general Vladimir Padrino, publicó el siguiente mensaje. Dice así. Acabamos toque de queda impuesto por el terrorismo en las avenidas Carabobo, Ferrero Tamayo y España de San Cristóbal, sin víctimas. Adelante, PNB y GNB, la Policía Nacional y la Guardia Nacional. Yo la verdad no sé si el señor Vladimir Padrino solo se refiere a víctimas mortales, porque otro tipo de víctimas en Táchira sí hay, sí hay, hay bastantes, hay personas afectadas, muy afectadas por gas lacrimógeno, estudiantes y manifestantes con heridas, de perdigón, vidrios, partidos, saqueos, que denuncian por presuntos miembros colectivos, incluso mascotas asfixiadas por la remetida del gas lacrimógeno. Residentes del Estado y también representantes de la oposición lo catalogan como el mayor ejemplo de represión hasta ahora. Así lo catalogan. Ahora, los llamados gochos relatan que la presencia militar fue extrema y que fue necesario el refuerzo de uniformados de otros puntos del país para conquistar un área de unas 70 cuadras que se había declarado la zona de resistencia. Hay obstáculos que habían adquirido carácter de emblemas de las barricadas más importantes de la zona, ya fueron removidos. Estas son imágenes precisamente que nos llegan a CNNI Report de la llegada de estas fuerzas de seguridad al territorio tachirense. El humo también lo verá en otros videos. Se veía a la distancia. La gente reporta que el gas lacrimógeno impregnó los principales sectores de la ciudad. La ofensiva se dio tres días después de fuertes enfrentamientos contra manifestantes en los barrios de Pueblo Nuevo, Los Pirineos y la avenida Carabobo, en donde murió la madrugada del sábado un insurgente y dos de sus compañeros quedaron heridos al electrocutarse mientras intentaban mover una valla publicitaria que pensaban usar para reforzar una barricada. Ahora, por otra parte, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, a través de su cuenta de Twitter, usted rechazó la presencia de uniformados a ese nivel y acusó al gobierno de militarizar el estado Táchira diciendo así. Ahí está en pantalla. Dijo, el gobierno militarizó el estado Táchira, pero a pesar de la remetida, la gente continúa haciendo sus protestas legítimas. Y no sabemos hasta qué punto el alcalde Ledesma tiene razón, pero fíjese usted en estas imágenes. Una gran cantidad de uniformados, motorizados, tanquetas, policías, guardias y otras delecciones como estas. Y bueno, esto es parte de lo que se pudo dar a conocer y que pudimos verificar aquí en CNN de manera independiente. Esta foto del sábado la envía una señora que estaba dentro de su casa ya acostada, lista para dormir, y que mientras estaba en su cama fue víctima de un perdigón perdido que atravesó una ventana y la impactó en el cuello. Y aquí tiene otra. Esta otra foto de una vecina de la zona que a horas de la noche del sábado fue acorralada por los gases lacrimógenos. Así se veía el interior de su vivienda. El domingo la remetida continuó. Así se veía San Cristóbal en horas de la mañana. Versiones que CNN no ha podido confirmar de manera independiente sostienen que el presidente Nicolás Maduro se propone visitar San Cristóbal esta semana para proclamar su victoria sobre las llamadas guarimbas. No obstante, sería aventurado apostar por que la aparente paz se prolongue en San Cristóbal. Sobre todo después que este mismo domingo algunos pequeños grupos se atrevían a manifestar en los alrededores de la avenida Carabobo, pero evitando enfrentarse a los cuerpos de seguridad.